¿Qué tal? Buenas y apasionantes tardes, señoras presidentes, señorías. A lo largo de estos días vamos a ir viendo cómo tanto el ministro hace un ratito, el ministro de Hacienda, como los distintos portavoces del Partido Popular van a subir a la tribuna para hacer apología de lo bien que lo están haciendo en la consecución del objetivo de déficit para este año y para el siguiente, y se lo intribuirán a su buena gestión a lo largo de los últimos años. Sin embargo, hay una cosa a la que se le va a prestar mucha menos atención y con la que tratan de desviar nuestra atención como si fueran trileros moviendo un cubilete y una bolita, que es básicamente la cuestión del déficit de la deuda pública. Tratarán de centrar nuestra atención en el déficit y no permitirán que nos centremos en la cuestión de la deuda. Lo importante es que en este momento, aquí y ahora, hablemos de deuda y seamos capaces de trascender las paredes de este hemiciclo y llegar a los ciudadanos que están fuera y que van a haber recortado sus derechos y sus condiciones de vida como consecuencia de esa deuda. Por ir poniendo números sobre la mesa, de momento los gastos financieros que este año se van a consignar en la sección sexta de los presupuestos generales del Estado para el pago de los intereses financieros de la deuda son de 32.171 millones de euros, prácticamente el 3% del PIB. Eso, dicho así de esta manera, podría parecer mucho o poco o todo lo contrario. Pero si se pone en términos relativos, uno rápidamente entiende cuál es la magnitud precisa de ese monto. Vamos a gastar en gasto financiero en intereses de la deuda pública 10.000 millones más de los que se van a destinar al pago de los funcionarios públicos de la Administración central del Estado. Casi me ahogo al decirlo. Vamos a destinar al gasto financiero del pago de los intereses el equivalente a las políticas de gasto de 15 ministerios. Vamos a destinar tanto a pagar intereses como se va a destinar por parte de la Administración central a las políticas de fomento de empleo, a las de industria y energía, a las de infraestructura, a las de sanidad, a las de educación, a las de servicios sociales, a las de justicia, a las de política exterior, a las subvenciones al transporte, a la Administración financiera y tributaria, al comercio, turismo y PYME, a cultura y acceso a la vivienda. Vamos a destinar seis veces más a pagar los intereses de la deuda que al fomento del empleo. Prioridades claramente definidas en los presupuestos. 40 veces más a pagar los intereses de la deuda que a cultura o 70 veces más a pagar los intereses de la deuda que al acceso a la vivienda. Y vamos a destinar prácticamente la misma cantidad a pagar los intereses de la deuda financiera que el presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2017, 32.000 millones de euros. De manera que lo que nos encontramos es con un problema grave que, sin embargo, no encuentra ninguna respuesta, ninguna vía de solución por parte de este Gobierno, que debería estar liderando un proceso de reestructuración de deuda a nivel europeo articulado en torno al Banco Central Europeo y que hace caso omiso a esa posibilidad de liderar algo en Europa, que no sea el desempleo, frente a otros países que se encuentran en la misma situación que en nosotros. De todo eso no se habla fuera de aquí, como tampoco se habla de la carga financiera de la deuda. Este Gobierno ha sido incapaz, durante todo su mandato, de reducir el peso de la carga financiera de la deuda, el peso de lo que pagamos en intereses, que es realmente lo que asfixia a las finanzas públicas de este país. En el año 2014 se pagaban 36.500 millones de euros en intereses. En el año 2015, 35.490 millones de euros en intereses. Y en el año 2016, 33.490. Mil millones, año a año vamos reduciendo y a ese ritmo vamos a estar pagando deuda hasta el infinito y más allá. No solo es la carga financiera de la deuda, sino sobre todo, y ahí es donde aparece el nudo gordiano de la política fiscal y presupuestaria del Gobierno, es sobre todo el monto de la deuda. El señor Montoro, cuando presupuestó los presupuestos generales del Estado, se vanaglorió de haber realizado el mayor esfuerzo fiscal primario de todas las economías de la OCDE. Que hay que ser sádico para vanagloriarse de eso. El 5,3% de variación del saldo del PIB potencial entre 2012 y 2016. Y con ese ajuste fiscal, el más intenso de todas las economías desarrolladas, la resultante es que han incrementado en 30 puntos básicos el peso de la deuda sobre el PIB. Hemos pasado de casi el 70% en el 2011 al 100% el mes pasado, el mes de abril de 2017. Lo grave no es solo todo lo que pagamos y todo lo que hemos generado de deuda. Es que, al mismo tiempo, hemos reclamado del sector privado que haga los deberes. Hemos reclamado al sector privado que controle su gasto, que articule sus estrategias de gasto y de ingresos, y que consiga, de alguna manera, hacer esa cosa tan fea que se llama desapalancarse. Que es, básicamente, reducir la deuda. Mientras que el Gobierno del Partido Popular incrementaba la deuda en 30 puntos básicos del PIB, el sector privado, los hogares, básicamente, y las empresas no financieras, por otro, se han desapalancado y han llevado su nivel de deuda al nivel más bajo de 11 años. Y se encuentra en el mismo nivel que en el año 2004. Reclamamos del sector público, o el Gobierno del Partido Popular, reclama del sector público, del sector privado, lo que no ha sido capaz de realizar en el sector público. De manera que dejen de reclamarle a los demás que se aprieten el cinturón y empiecen a pensar en una estrategia que, necesariamente, tiene que pasar por algo que se le dice reiteradamente al señor Montoro, que ahora no está, pero que supongo que en diferido lo recibirá. Que es, esencialmente, que el problema de la deuda en este país y el problema de las finanzas en este país es un problema de ingresos que no se enfrentan adecuadamente. Y eso tiene consecuencias. Cuando se prioriza la consecución del objetivo de déficit frente a una política de crecimiento y de empleo, cuando nos alejamos de la media europea, lo que nos encontramos es un procedimiento de déficit excesivo, del que Europa no nos ha sacado porque no han sido capaces de hacer las trampas suficientes, esencialmente no por el nivel de déficit, sino por el nivel de deuda. Mientras que han sacado a Portugal, haciendo las políticas contrarias a las que ustedes aplican y que les parecen el colmo de heterodoxia, y han sacado a Portugal de ese entorno, sin embargo, a nosotros nos han mantenido en el mismo como consecuencia de que somos incapaces de hacer los deberes simultáneamente en términos de objetivo de déficit y en términos de objetivo de deuda. Así que, señor Montoro, su silla, deje de jugar con nuestro presente y, sobre todo, deje de endeudar a nuestros hijos e hijas. Todos y todas se lo agradeceremos. Muchas gracias.